Hola amigos que tal como están bienvenidos a una nueva reseña en esta ocasión les traigo la reseña de este orco de la línea de figuras de El Hobbit que salió de la misma trilogía de películas y de ahí la línea de figuras de esa misma pues nombre El Hobbit si esta figura es un orco no no es cierto es un trasgo orco trasgo bueno es un malo creo que muchos si no es que la mayoría ha visto esta figura y así que qué onda no esta figura salió en una película con su este que es lobo este como se llamaron estas warhor arhor jinete warhor algo así algo así se llamaban estos este pero este nada más salió en la primera película y salió con su bestia para esto no no es esta y los compré por separado nada más los incluí su caballo wargo wargo se ve muy diferente se ve con una rata gigante está padre pero nada más se ve muy simple este se ve mucho mejor ahorita lo reseñamos ok y no no salió en la del señor de salón de ellos bueno es otra cosa este es de esas películas y bueno este bueno vean aquí está la figura está horrible pero me encanta vean tiene mucho mucho detalle por donde empiezo el detalle la figura que tiene aquí bueno vean tiene bastantes detallitos desde la cabeza hasta los pies vean desde abajo sus botas muy sencillas en color negro ok de ahí arriba su túnica vestuario con este faldón para esto miren están utilizando un plástico muy 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 fácil de usar moldeable yo creo que si este plástico lo hubieran puesto para estas figuras de gandalf hubiera estado fenomenal hubiera sido de las mejores este figuras que hubiéramos tenido pero no la fuerza tuvieron que ponerle ese plástico todo feo en lo personal no me gusta pero vean este hubiera estado un fabuloso me muero vean aquí tiene este pues otro detalle de su traje ok no tiene mangas así es su piel vean ok color marrón tiene esta capa se ve se ve rarita pero se ve más bien se ve llamativa la capa si se le puede quitar yo creo que si se le quitamos la cabeza a ver si se le puede quitar si vean se le quita la cabeza se le quita la capa vean la capa como que así de toda usada y aquí está la figura se ve horrible pero me encanta yo lo veo como una tortuga antropomórfica ok bueno ese es todo el detalle que tiene la figura bueno sí articulación vamos a hablar de la articulación hay tiene 360 grados en la cabeza gira por completo ok brazos igual gira 360 grados los eleva así y en el codo igual los puede doblar así en las manos si tiene articulación vean pequeñita articulación pero si gira guau si gira guau ok a ver igual tiene detallitos aquí en el se ve como si fuera una bolsa no no se ve como un guante como que da como que dieron la sensación de que fue una bolsa y nada más la amarró y así le metió los dedos pero pues como va a ser una bolsa verdad pero bueno ustedes me entendieron vaya este bueno articulación a miren en la cintura si 300 grados articulación de las piernas se vea si las puede elevar a más split perfecto explique perfecto ok y de ahí abajo y acá abajo ok articulación en la rodilla vean el nombre de rodillas gira es así que y estaría ok y es toda la articulación que tiene no tiene articulación de en el pie ok bien es una figura vamos a medirla mide los 10 centímetros a los 11 centímetros llegan llega a los 11 es una figura pues con buena estatura yo diría creo que tiene hasta más estatura que las figuras de marvel a colocárselo hasta ahí está ok bueno a ver vamos a medirlo con este iron man y pues para sorpresa iron man está también un poquito más alto ándale ándale bien a ver vamos a quitarle esto y como les dije yo no lo compré con su war porque está bien caro la verdad para esto creo que se manchan a veces el precio si es una figura pues de la película pero no se vale tampoco se manchan el precio los 20 revendedores no vendedores revendedores ok aquí está se supone que sería el ese guajiro wargo y va así ok creo que trae una espada de accesorios pero yo la compré suelta bien y para esto este lobo se ve fabuloso se ve fabuloso la verdad queda muy bien con la figura queda mucho mejor ok esta no sé de dónde sea la verdad pues se ve espectacular el logo bien viendo tiene las dos cabezas se le mueven para arriba y para abajo de articulación de los en los dos se ve que se aprecia que tiene articulación las piernas pero no las mueve ni quiero forzar las porque siento que se va a romper ok y aquí tiene su silla la silla se le puede quitar ok y este pues esto lo que tiene está pues este lobo se ve fabuloso la verdad es así consigan se lo muy bien este me salió en 200 pesos en 10 dólares todo muy bien para mí este suelto 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 lo he visto en 100 pesos 5 dólares aquí en méxico pero con su en su paquete no manches están pidiendo casi 900 baros 45 dólares no es muchísimo en lo personal muchísimo sí y suelto así con este y el el su bestia lo he visto entre los 700 a mí me ha parecido un poquito elevado el precio entonces me he aguantado de comprarme el este sueste entonces mejor aguantame espero a lo mejor sale por ahí ok esté recomendada pues si son fans del señor de los amigos les va a gustar esta figura y al menos para completar sus ejércitos de los orcos está muy bien pero así como por gusto no se la recomiendo se les va a hacer una figura cara y fea ok esa es mi reseña mi percepción igual de la realidad toda alterada de la figura ok bien amigos muchas gracias por ver este vídeo compártelo de me gusta chequen son los demás vídeos que tenemos estamos subiendo subimos prácticamente cada semana vídeo nuevo contenido diario para todos ustedes para que lo disfruten y lo compartan con todos eso es todo en esta ocasión muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos gracias